Finaliza septiembre y el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas continúan con el congelamiento de los precios del combustible y gas licuado para el beneficio de los bolsillos de las familias nicaragüenses. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. El representante del Instituto Nicaragüense de Energía comentó que el precio del crudo hasta el día de ayer se cotiza en 93 dólares el barril, un precio que ha aumentado en comparación al año 2019 cuando se cotizaba entre 50 y 60 dólares el barril. Nicaragua en esta semana estábamos en el lugar número 66 de precios del diésel, bajamos porque hace unas 5 semanas estábamos en el lugar 77 por ahí más o menos, ahí nos movimos hasta 80 llegamos en algún momento. Y ahora en el lugar número 66 significa que estamos entre los precios más bajos del planeta y lo decimos aquí con toda firmeza, con toda seguridad y afirmamos también que a la derecha con precios más altos hay muchos países que son productores de petróleo, que tienen refinería. Este subsidio en el precio del combustible y gas licuado estará vigente del 1 al 7 de octubre, mitigando el impacto económico para los nicaragüenses. Sin ahí, Espinosa, TV Noticias.